El poeta Piensa en una fundación cantalado Bajo los parámetros de un servicio político De una revolución socialista llevada democráticamente adelante Financiar desde sus derechos de autor A los nuevos creadores chilenos, latinoamericanos del mundo Yo a Juan Pablo lo conocí en 1946 Y yo llegué a Isla Negra Aquí mismo se iba a hacer una construcción muy grande Era hacer especie de un colegio con habitaciones Para que vivieran ahí El golpe de estado lo cortó de raíz totalmente Incluso los planos lo hicieron desaparecer Era necesario que públicamente señaláramos Nuestro reconocimiento Por el patrimonio material que legaba a sus compatriotas americanos Por el patrimonio material que legaba a sus compatriotas americanos